El sol Señoras y señores, a bailar todo el mundo A disfrutar a los alegristas ¡Tu grupo! ¡Galé! ¡A mí me de Dios! ¡No se sienten países, a bailar de su país! ¡Ven, ven, ven! 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 ¡Tengo un paso! ¡Era con la dedica, a nuestra barra! ¡La ropa completa! ¡Galé! ¡A mí me de Dios! ¡Galé! ¡A mí me de Dios! ¡Si no hay algo, no hay un encuentro! ¡Tú van a todo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!